¡Suscríbete al canal! Si realizamos el once que plantea este equipo, vemos que van a formar con el habitual 4-4-2, Paco. Con una línea de cuatro en el centro del campo, Manolo para asegurar la posesión y con dos referencias en el ataque. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Y este equipo que ha optado por jugar con cuatro atrás, tres en el medio y tres arriba, es decir, lo meto a la vida. Una táctica muy usada últimamente por los entrenadores. Manolo está muy equilibrada también. Gracias. y todo listo en la cabina de retransmisiones de arroba se lleva el balón el equipo rival le pega a puerta y gol lazo puede crear peligro con esa acción ahí está ha chutado los defensas se reparten los marcajes para el córner ahí puede haber una oportunidad quiere el gol y dispara esa parada merece una estatua amigos bueno pues el balón sale a córner lo tiene todo para central busca la portería gol, 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 gol y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco hombre la remontada es difícil y dispara parece que es córner chuta le pega el muñeco qué mal bueno pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos lo sabe en el resultado 2 a 0 tremendo los primeros 45 minutos que nos ha dejado el colega hombre dos goles en la primera mitad es un balance muy positivo y más si tu equipo se va ganando al descanso ya rueda la pelota y la segunda parte es una le pega hacia puerta van a tener una ocasión desde la esquina vía libre por ese costado menuda oportunidad Paco ha estado a un drill de marcar un hat-trick y estas cosas no pasan en todos los partidos así que seguro que sigue peleando se la va a jugar había un jugador en el medio el guardamete envía el balón más allá de la zona de peligro que bien se incorpora desde el lateral le pega puerta le ha pegado demasiado desviado hasta aquí hemos llegado finaliza el partido se acabó el primer partido de la temporada y el equipo se retira a los vestuarios con su casillero de puntos en blanco siempre es importante empezar como pie Manolo si coges la mala racha bueno, esperemos que no les pase habrá que ver si consiguen sobreponerse González qué partido nos ha dejado qué lección de fútbol Paco ha sido impresionante partido casi perfecto para él dos golitos y triunfo del equipo ya puede irse feliz qué lección de fútbol qué lección de fútbol